La posible rotación del único médico que atiende en el centro de salud de Víctor Raúl ha generado que autoridades y pobladores del centro poblado alcen su voz de protesta. Hace unos días el galeno Iván Rojas, quien se adjudicó la plaza por concurso público en noviembre pasado, fue comunicado que deje el cargo y se incorpore a un centro de salud de La Esperanza. Su lugar sería ocupado por otro médico quien pidió su cambio, porque al parecer era víctima de extorsión. El día de ayer he recibido una comunicación telefónica de la sugerente de la Micorred para ser trasladado a otro centro de salud por motivos de necesidad personal, ya que el médico que debe trabajar ahí está solicitando cambio. ¿A dónde lo estarían derivando a usted? Al puesto de salud de Pueblo Libre. ¿Y al director de ese centro de salud vendría para acá? Así es. Los moradores rechazan su salida, pues aseguran que Rojas es el único médico que trabaja en proyectos de salud para la población en los siete años que tiene de fundado el centro de salud. Actualmente dicho centro solo cuenta con un médico general y una enfermera para atender a una población de 20.000 habitantes. La Micorred debe de preocuparse por dotarnos de más personal, no retirar con el que ya venimos trabajando. Ya nos estamos organizando con el doctor para continuar con esa vigilancia en la comunidad. A nosotros nos falta actualmente una optetriz, que es la base fundamental. Nuestros gestantes no están siendo controladas, están siendo derivadas a Jerusalén, pero ahí son maltratadas por el hospital. Por la falta de personal médico en el centro de salud, solo se atiende seis horas, de siete de la mañana a una de la tarde. Los pobladores anunciaron una serie de protestas y piden a las autoridades de salud desistan del cambio. No vamos a permitir, no vamos a permitir, así que quede bien claro, que nuestro médico jefe, el señor Iván Rojas, sea cambiado de nuestro centro de salud, porque él está plenamente identificado con la población, se están haciendo trabajos coordinados con las autoridades y estamos avanzando en muchísimos proyectos. Somos unidos en este momento para trabajar y para solicitar que nuestro médico jefe del centro de salud permanezca en su puesto de trabajo porque él lo ha ganado mediante un concurso, ha sido designado para Víctor Raúl y muchos otros proyectos que tenemos en la segunda planta de nuestro centro de salud también para construirla.